Guadalacara En tu alma de provinciana Hueles a limpia, rosa temprana Ave de cara, fresa del río Son tus palomas, frutas y lío Guadalacara, guadalacara Hueles a pura tierra montada Echale canto Que es la que hay La vida de Dios Todo el mito lecames Cabe todo el mito lecames Tanto el mecanismo Cabe todo el mito lecames En tu alma de la cabeza Y en tu alma de la vida Y en tu alma de la cabeza Y en tu alma de la cabeza Dime quede el lugar